Y ahora como escapo del tornado Que sus ojos me agarraron desprevenido No conozco quien soy cuando estoy a su lado Me cura el corazón aunque no es su objetivo Y ahora como escapo del tornado Que sus ojos me agarraron desprevenido No conozco quien soy cuando estoy a su lado Me cura el corazón aunque no es su objetivo O dejame que lo merezco de cualquier modo Que lo escriba como lo escribo, hay uno solo Voy a hacer que la city suene aunque es complicada De mi cuarto ocupo veneno, música, caral Desde la piedra alta, florida en la casa y un flow que infarta Fumando las penas que nos rebasan Escribiendo rap porque es lo que calma Al menos un respiro, un mimo pa'l alma La tiro el aquí, bota, frío el karma La quiero aunque sé quiénes la acompañan No sabe qué hacer, a mí no me engañan Es complicado soportar lo que tengo El cuerpo no puede con todo y se juntan Los males que por dentro están sonriendo Aunque yo sé que siempre tuve la culpa Y ahora como escapo del tornado Que sus ojos me agarraron desprevenido No conozco quien soy cuando estoy a su lado Me cura el corazón aunque no es su objetivo Y ahora como escapo del tornado Que sus ojos me agarraron desprevenido No conozco quien soy cuando estoy a su lado Me cura el corazón aunque no es su objetivo